La cantidad de casos de dengue en los diferentes cantones de la región Brunca sigue en aumento y por ello las autoridades trabajan en diferentes acciones. El cantón con la mayor cantidad de casos hasta el momento es Pérez Seleón, que registra 127, le sigue Corredores con 98, Golfito con 85, el cantón de Osa con 81, Buenos Aires con 67 y en una menor escala el cantón de Cotobrús con 6 casos, para un total de 464 personas con dengue. Ante este panorama, el Ministerio de Salud tiene un cronograma para visitar las casas con el fin de eliminar los criados que reproducen el mosquito. Del 16 al 18 de febrero realizaron la campaña en Pérez Seleón, del 23 al 25 de febrero lo hacen en Golfito, del 29 de febrero al 5 de marzo en Corredores. Nuevamente visitarán Golfito del 7 al 12 de marzo, del 8 al 10 de marzo estarán en el cantón de Osa, del 15 al 17 de marzo en Buenos Aires y del 29 al 31 de marzo en el cantón de Cotobrús. Se han estado realizando las campañas, durante la semana pasada se trabajó en Pérez Seleón, estamos trabajando en el resto de la región durante los próximos 22 días. Necesitamos que la población nos colabore abriendo las casas, permitiendo que entre el personal, recordarles que el personal siempre va a ir identificado con un gafete del Ministerio de Salud. Van a entrar al menos dos funcionarios y van a haber carros del Ministerio también cerca trabajando, vamos a tener apoyo de otras regiones como de Limón, de la Chorotega, de la Pacífico Central. La cantidad de casos que tenemos, como les digo, es lo que está quedando del año pasado. La intención de la institución es eliminar todos los criados del mosquito, y por ello también hacen un llamado a la población a estar alerta y poner de su parte, para que no haya más casos de dengue, tampoco de chikungunya y zika. Sin embargo, por las condiciones climatológicas que tenemos, hay que eliminar todo criado que tengamos en las casas, todo recipiente con agua, sabemos la importancia en algunos lugares donde no es el suministro adecuado, como en el Cantón de Buenos Aires, necesitamos que por favor esas aguas estén tapadas, el tema de las llantas en los patios, los plásticos negros, eliminar esto, evitar que se almacene agua. Además de dengue, en este momento tenemos también otras patologías que estamos vigilando, como el zika, el chikungunya, y es importante que las personas, al tener sintomatología, aumento de fiebre, no piensen que es dengue, que no se automediquen, que tomen las previsiones del caso en sus hogares, y que consulten a los médicos, para poder descartar que sea alguna de estas otras patologías. Igualmente piden a los pobladores que permitan que los funcionarios de salud entren a las viviendas a eliminar los criaderos, quienes llegan debidamente identificados. Lo más importante de esto no es que llegue alguna institución a eliminar el secretario de la casa, es la conciencia que tenemos cada uno de quitar todo esto que nos puede estar creando focos del mosquito, ¿verdad? ¿Para qué? Para proteger a nuestros hijos, para proteger a las mujeres embarazadas, para proteger a los papás de nosotros. El tema es que cada persona tiene que concientizarse, como les digo, en la semana pasada que se vieron alrededor de 5 mil casas en Pérez del Celedón, tuvimos 600 casas cerradas, casas donde no nos dejaron entrar, donde un adulto no permitió que se ingresara a las casas, y todo esto lo que genera es que siga existiendo el mosquito y que se concentren, ¿verdad? Entonces es lo que impide que tengamos un trabajo proactivo para evitar que la población vaya a enfermar. En el Ministerio de Salud esperan que los casos no aumenten más y haya más participación de la población para que esto no cede. ¡Gracias!